En esta vivienda ubicada en el barrio El Comercio se suicidó una mujer identificada como Jennifer Plata de 26 años aproximadamente. Según algunos testigos, la víctima fue encontrada colgada de una viga al interior del inmueble por un familiar que tiene un negocio justo al lado de donde ocurrió el hecho. El hombre al parecer se percató que algo pasaba y decidió abrir la puerta a la fuerza y se encontró con la trágica escena. Pues porque el doctor salió y llamó a la policía y estaba bien, estaba familiar ahí. Después que regó la abuela que se había arrojado la muchacha, la hierna del odontólogo, el doctor. ¿Dice que era oficiosa? Sí, era oficiosa. Ahí salía todos los días con el niño a pasear y volvía y se entraba ahí y después se iba a salir a otra vuelta. En lo que va corrido de ese año en el Puerto Petrolero ya van 22 personas que han tomado la mala decisión de suicidarse. Cifra que tiene alarmadas a las autoridades teniendo en cuenta que en las últimas horas otra mujer había intentado quitarse la vida al querer lanzarse del intercambiador. Sin embargo, la valerosa reacción de las autoridades y comunidad evitó la tragedia. Porque toman esa determinación tan drástica que cojan, hablen, dialoguen con la gente para que no se les cierre el mundo y hagan lo que hizo esta niña. Según las primeras hipótesis, estos dos últimos casos de suicidio irían atados a situaciones sentimentales. ¡Gracias!